Por si no os habéis dado cuenta, aquí en Canal Pirata Lamec, nos gusta hacer rabiar un poquito a los fans de SNK. Siempre con amor, por supuesto, por eso grabamos la versión de Super Nintendo de Dark Fighting. Lo hacemos con amor, os queremos mucho. Y por eso vamos a comentar otro Street Fighter, más Street Fighter. ¡Yay! ¡Yupi, yupi! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hostia, esta pantalla título tiene algo raro, eh! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado ahí? ¿La roba mal o algo? Ah no, ¿se ha hecho Taiwán? Le han echado mal de ojo a esto. Pero me cago en la... Acabas de hacer un Shoryuken que ha spameado tres Hadoukens. ¿Pero qué coño es esto? Bueno, realmente no son tres. Realmente no son tres, son veinte, ¿vale? O sea, no... En serio, son veinte Hadoukens, eh, lo que salen del Shoryuken de arriba. Y te has quedado de pie en medio del aire. ¡Joder! Y me he quedado de pie en medio del aire. Mirada blanca, que ahora se arrastra por el suelo. Joder, y se va arrastrando, Getty. Y mira la velocidad a la que van las nubes. Aquí hay un nerviosismo de la hostia. Aquí es como si hubiera tomado mil Red Bulls el Ryu. Porque mira cómo va el fondo. A lo loco, a lo loco ahí. Y el Ryu está brillando, parece que la saco a brillo. O algo, una valleta o algo. Ahí. Tienen la paleta invertida y con color rojo. ¿Quién hizo esto? Y además hay viento, ¿no? Porque mira, 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 mira el blanco. Pues esto... Mira hacia ti. Sí, o sea, el blanco. Esto... Estás levitando, Dios. De la... Sí. De hecho, en todos los escenarios, empiezan los personajes levitando un poco en el aire. Y ahora, de hecho, vais a ver que ahora no hay gravedad. Mirad la caja. Sí, sí. Una pasada, una pasada. ¡Hijo de...! Sí, vamos, los personajes de este juego ya tienen poderes psíquicos. En plan... Sí, sí, son... Joder, la cara de Ryu tiene... Ryu no tiene dientes. Tiene los ojos negros, Dios mío. Es verdad, parece que tiene como maquillaje rojo en los ojos. Está ahí todo flipado. Sí. Joder. No, pues lo que comentaba es que este hack es un hack que nadie sabe exactamente quién lo ha hecho, ¿vale? O sea, este hack, de hecho, es un hack de la Champion Edition, de Street Fighter y tal. Y bueno, lo que se sabe de él es que está hecho en Taiwán, ¿vale? Porque el nombre, digamos... Este hack tiene varios nombres, digamos así, oficiales, entre comillas. Y uno de ellos es Street Fighter 2 Sean Long Edition, ¿vale? Así con caracteres chinos y tal, que por lo visto es de esa región, ¿no? Pero, digamos, que se sabe muy poco del origen del hack este. Y bueno, también se le conoce por otros nombres como Corio Edition y Red Dragon Edition. Lo de Red Dragon supongo que es por el color este que tiene Ryu en el traje y tal, ¿no? Sí, Corio significa eso. Me estoy fijando que solamente Ryu tiene la paleta alterada. Ken está bastante normalito. Sí, pero también hace las magias, ¿eh? Joder. De hecho, ahí ves que me acabo de enganchar bien con... Joder. Bueno, fijaos si está roto el hack, que me ha tirado, pero yo he seguido en el sitio. Joder. Joder, es que estabas tirado en el suelo y saltaste hacia él sin levantarte. Ese Hadouken que acabas de hacer es como el tiro dirigido de Oliver y Benji, ¿no? Que va ahí serpenteando y haciendo malabarismos hasta llegar al enemigo. Sí, de hecho existe otro hack muy conocido de la Champion Edition, que es el Rainbow Edition. Y este hack, digamos, que va... O sea, perdón, este Hadouken que va, digamos, como teledirigido, ya estaba introducido en ese hack, ¿no? Supongo que lo sacaron de ahí o se basaron en eso para hacer este otro. Joder, te estabas moviendo a la izquierda mientras estabas quieto ahí dejando que el viento te acariciara el pelo y el cinturón y todo eso. Dios mío. Sí, porque básicamente es lo mismo, ¿no? No se diferencian... Joder, ¿pero qué es eso? ...una fila ahí, venga, formación. Formación ahí, venga, militar. La única forma de esquivar eso es hacer el Tatsumaki se empunque a coce arriba que he hecho yo, ¿vale? O sea, es la única forma de escaparse de eso que acaba de hacer. No, pues eso que ha hecho Ken es la misma magia, o sea, es el Shoryuken que suelta bien de Hadouken, pero eso es con el puño débil. De hecho yo se lo hago a Balrog, creo que más adelante, para mantenerlo ahí a raya, porque el tío era un pesado también, ¿sabes? Joder. Me vibra como Río, parece que tiene en la parte de Victoria tiene de color azul ahí la bandana, la cabeza y el blanca. Sí, va a ser. No, sí, el hack está bastante roto en general, o sea, lo que hemos visto de los personajes arrastrándose por el suelo y tal, o sea, la gente levitando, o sea, esto parece Halloween, parece esto. Pues ahí tenéis el especial de Halloween, tres o cuatro días más tarde, estilo canal pirata, no podía ser otro modo. Claro, tres o cuatro días más. No, este salió en los arcades en España. Sí, de hecho yo este hack lo jugué en mi barrio. En mi barrio tenían este y tenían también el Rainbow Edition. O sea, que sí que lo llegaron a traer. Los tíos que salen del fondo, los dejó la bici, los viejos, parecen que estén oxidados ahí, parecen que están enmohecidos. Hostia, son zombies, son de color verde, madre mía. Y ahora este tío, ahora tienen de color azul. Sí, sí, ya os digo que el hack está súper roto, o sea, son los fantamas de poltergeist que aparecen ahí detrás. Madre mía. Hombre, este juego se da la delicia de los jugadores de hoy en día que hacen truco, ¿no? El Call of Duty y los chetos, ¿no? Este juego, madre mía, con lo que está, es fasaísimo, o sea. De todas formas, parece muy fácil, ¿vale? O sea, pero no es cierto, ¿eh? O sea, está claro que si te pides a Ryu o a Ken, pues lo tienes como más fácil para pasártelo. Pero en el momento en el que les dejas un poco, te den una paliza. O sea, mirad por ejemplo a Nachun Lee, que falla un par de Soryukens ahí y me ha dejado con muy poquita vida. O sea, realmente es jodido que jugara esto, ¿eh? Porque básicamente el juego... Y ahí, por ejemplo... El juego este que es un hack del... ¿cómo se llama? El Rainbow Edition, ¿no? O todos son los mismos hacks. ¿O hay un hack con... ¿Cómo es todo? No, o sea, tanto la Rainbow Edition como este son hacks de la Champion Edition. De hecho, el Rainbow Edition añadía por primera vez una especie de turbo en los personajes. Y fue debido a eso a que Capcom más tarde sacó el arcade Street Fighter 2 Hyper Fighting con turbo incluido, ¿vale? Que es una... que es en el que se basaron luego para hacer el... las conversiones de consola y tal. Joder, pero qué pedazo de Tatsumaki se pokea con esta. ¡Joder! Esto es como una bronza y vas a toda velocidad de un lado a otro de la pantalla. A este me lo paso creo que todo el rato así con el Tatsumaki a la toma. Sí, sí. Y aquí si vinieran los de Control Anti-Doping se ponían las botas, ¿eh? Joder. ¡Madre mía! ¡Joder! A lo loco. Bueno, decir también que hay algunos personajes que están también chetados, ¿vale? Por ejemplo, Onda. Onda cuando hace las palmadas estas, las 100 palmadas, las tres primeras palmadas que hace sueltan también Hadouken de estos teledirigidos y tal. Y luego, por ejemplo, Balrog, cuando hace el puño débil, también suelta Hadouken de teledirigidos. O sea que... Sí, sí. Añadieron también unos cuantos trucos ahí. Es como la raiva hoy en día. Todo el mundo la lleva. Hasta yo qué sé, hasta un niño de dos años. Es lo mismo. Joder. En este hack aquí todo el mundo hace Hadouken ya. Hostia puta, Pepa acaba de conectarse. No sabe lo que se está perdiendo el pobre. Dile que se une en directo, tío. Bueno, comentar también. Hay una cosilla que en este hack no está incluida. En la Rainbow Edition teníamos la opción de pulsando el botón Start, creo que era, ir cambiando entre los personajes del juego, ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, podías empezar la partida con Ryu, pero en pleno combate podías cambiar a Gile o a Bison o cualquiera de estos, ¿vale? Bueno, eso es una cosa que en este hack no está incluida, supongo que como que ya estaba muy roto el hack este. O sea, meterle más caña y va a dejar al juego hecho una mierda, ¿no? O sea... Joder. Por eso no incluyeron esa opción y tal. Como si no fuera loco el juego, ¿no? Además te permite la circunstancia de cambiar de jugado cuando quieras, ¿sabes? Para más locura aún, madre de Dios. Sí, sí. Bueno, es que de hecho yo tengo en mi canal una partida al Rainbow Edition y me acuerdo perfectamente que estaba jugando contra... ¿Quién era contra Vega, tío? Y en un momento dado cuando el tío va perdiendo cambia a Bison, ¿sabes? Y me hace el Psycho Crusher y me mata de un toque, tío, ¿sabes? Joder. Es una locura. Joder, también está... También está roto el fondo, que se... Joder. Toda hostia por la... Sí, sí. Cambias de jugador como si fuera Shansung de Mortal Kombat. Ahí, a lo loco. Pues... Pues casi, casi, sí. La verdad es que es una cosa que metieron ahí. Pero, curiosamente, fue uno de los primeros Street Fighter que yo jugué también en arcade. Venga, 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 venga. El rey a la buquea. Venga. A spamear más murallas de... Joder. Joder, joder. Me cago en la puta. Lo chungo es que como te den los 20 jado que a mí esto te matan... Joder. Sí, sí, sí. Venga. Está acorralado, pobrecillo. Está acorralado. Tío, va, este es el hijo de puta este. ¿Esto qué es un Danmaku? ¿Street Fighter? ¿Esto qué es? Joder. Esto es el Danmaku de los Joders. Joder. Es que solo le faltaba la vaga de Super, ya. No sé qué va a hacer, ya. Un apocalipsis aquí con Hadouken. Madre mía. Venga, aquí está Onda. Bueno, pues todavía que sepáis que hay otro hack más por ahí, que yo conozca, en el que en lugar de tener que hacer el Soryuken para sacar todos estos Hadoukens, simplemente con hacer patada alta ya te saca todos los Hadoukens estos, ¿sabes? O sea, más fácil todavía. Joder. Hostia, la música de Onda ha cambiado, ¿no? Sí, sí, eso que iba a comentar. La música de Onda es totalmente distinta a la original. De hecho, es un tema así como muy suave. Sí, sí, sí. Curioso, curioso. Bueno, y... Lo que pasa es que ahora mismo no caigo de dónde han sacado... Porque sí que me suena de haberlo visto en algún juego también, la musiquilla esta, pero ahora mismo no caigo de dónde es. Sí, aquí Onda estará flitando aquí. Hostia, ¿qué pasa? O sea, Dios, mis Hadoukens, me voy a relajar, voy a poner esta música tranquila. Dios, es que... Joder. Venga. Hala, venga. Qué maravilla. Tengo que nos toque a Valro ya. Hala, vamos para allá. Venga. Es que este tío se pone muy pesado y hay que spamearle también a los Hadoukens. Joder. ¿Y el Valro este tiene también algún poder especial flipado, drogado o algo así? Sí, sí, o sea, como os comentaba antes, cuando hace... Cuando hace el puñetazo débil, suelta a Hadoukens también, teledirigidos a este tío. Joder. Hombre, podrían haber variado más, un poquito más, ¿no? En vez de Hadoukens, yo qué sé, que tienen Sonic Booms o Yoga Flames, Yoga Fire, no sé. Pero bueno. Sí. En fin. Bueno, de hecho, los Sonic Boom de este tío de Guile también son teledirigidos y tal. Lo que pasa es que en el combate no le deja moverse mucho y no se ha visto las magias que tiene así trucadas, ¿no? Pero vamos, también tiene sus cosillas. Madre mía. Y aquí hay una chica que... Hay una chica que... La chica esta del bikini azul está caminando por el cielo. Sí, sí, está encima del coche. Está subiendo. Está encima del coche. Está subiendo. Se pierde por la pantalla. Joder. Yo creo que los tíos que hicieron este hack son los mismos que hicieron el Divine Sealing, ¿eh? Porque está programado igual de mí. Pero, ¿qué dices, hombre? Esto es muchísimo mejor que Divine Sealing. Bueno, ahora me hago... Me hago este... Este Booms creo que me lo hago en 30 segundos o algo así. Gracias al Soryuk en este dopado. Joder. Hombre, yo creo que de este juego hacer una segunda parte o tercera parte, lo que coño sea, sería fácil, ¿no? Tú coges la placa, la tiras al suelo y ya te sale un hack. Lo rompes, más aún el juego, y ya está. Ya tienes... Venga. Darle hostias a la placa. Sí, sí. Hostia. Maravilloso. Bueno, me fijo también que hay veces que el personaje se desplaza solo, tío. O sea, pero... Sí, bueno, cosas de la placa esta, ¿no? Bueno, del hack este. Para arriba, para abajo, izquierda, derecha... Joder, madre mía. Bueno, esto obviamente salió en bootlegs y tal. Eso no es lástima, que no hiciera alguna conversión para consola de esta manera. Joder. Joder. Yo esto... Yo esto les he firmado. Por supuesto licenciada, ¿no? Por supuesto licenciada por Nintendo SEGA. Esto lo sacaban para la 3DO y vamos, recopados. Sí, sería un buen juego, ¿no? O sea... De hecho yo creo que esto... Esto... Esto la Super Nintendo no lo mueve, ¿eh? Sin chips especiales, yo creo. Le he dado en el aire, tío. Estaba perdido en la pantalla y le he dado, tío. Joder. Hombre, por supuesto, Vega tiene que tirar Hadouken, ¿no? De momento no ha tirado ninguno. No he visto ninguno, no sé. No, Vega... Vega creo que no tiraba... No tiraba ninguno aquí. Vaya... Hostia, perfecto. Venga. Qué maravilla. Hola. Qué maravilla. Toma ya. Siguiente, a Tailandia. Y estamos con la estatua dos gilipollas ahí atrás. Y ahí está el tío este del Barça. Hostia, ¿pero qué coño ha hecho? Ha hecho yoga flame. Sí, sí, yoga flame. De hecho, me matan dos toques. Vais a ver. Joder. Es el poder de Buda o no sé qué mierda, sí. Que le permite escupir fuego. Qué glorioso. Sí, sí, pero mirad lo que quita la magia de este tío, ¿eh? Joder. A ver si me lo hace... Me lo hace ahora. O sea, de dos toques... De dos toques me deja fuera, ¿eh? Estaba saliendo el yoga flame de los pies. Estaba saliendo. Joder. Eh, au. Joder. Me han enganchado tres hostias. Creo que es la primera vez que pierdes. Eh, sí. Me han enganchado tres hostias ahí con el especial este que hace. ¿Puedes hacer hadoukens desde el aire? Sí, sí, claro. También, también. Quedas quieto en el aire y echas el hadouken. Madre mía. Es que es lo menos extraño de este juego, ¿no? Que puedas hacer cosas en el aire. Porque vamos, a ver de todo. O sea, no sé. Es que cada vez que sale el Tatsumaki, ese bukiako que vas a toda pastilla. Hace un rincón a otro de la portilla. Joder. Una velocidad de la hostia, ¿eh? Madre mía. Y después ahí el Shagat escupiendo fuego. Está escupiendo fuego por los pies. Por todos lados, por todos lados, tío. Me fuego esto. Por los pies. Sí, sí. Es un monstruo de fuego. Ay, Dios. Qué horror. Lo bueno es que el Shagat, cuando va a hacer el Tiger Uppercut, dice Tiger Amage, Tiger Flame. Sí, dice Tiger Flame o algo así. Tiger Flame. Sí, bueno. Un combate de chetaos aquí. A ver cuál está más chetao de los dos. Joder. Sí, bueno. De hecho, toda la partida es un combate contra chetaos. Madre mía. Fíjate si está roto, que es que le tiras y el tío sigue... Es que no le llega a coger bien. Hay que jugar este mami y ponerle más truco. Y ponerle chets para romperlo más. Sí, sí. Este combate está tan chetao. Le gustaría a Mr. Satan. Estaría en su ambiente. Joder. Hombre, el capitán pescanaba comunista. ¿Cómo estás, hombre? Chip. Bison. Haz dos truques yo sí también. Imagínate que este juego lo sacan para Mega Drive o Super Nintendo, ¿no? Y pudiera tener una opción de meterle el Action Reply. ¿Qué pasaría? ¿Más truco al juego aún? De hecho, si no me equivoco, este juego tiene Ashton Long al final. Joder. Ashton Long, su prima, su coñado. Vamos, todo saldría. Joder. Ahí está moviéndose solito. Qué gloria. Qué glorioso, glorioso. Sí, sí. Está haciendo... Está haciendo Moonwalker ahí. Ahí va. Hostia. Arriba. Yo creo que con este ahora me hacía perfecto. Creo. Arriba y al otro lado de la pantalla. Joder. A tomar por culo. A ver. Bueno, pues podría haber trucado el final también, ¿no? Porque imagino que no estará trucado. Más que no. No, el final es el mismo. Hubiese molado ver, yo qué sé, a la madre de Río o algo así, ¿sabes? Pero no, aquí... Aquí es el mismo final. Sí. ¿Dónde está el campeón? ¿Dónde está el...? ¿Dónde está Río? Río se fue para ser espiritual y misterioso. Sí, sí. Río estará subiendo, vamos, hasta la estratosfera, ¿no? Porque el combate ya va subiendo. 50.000 juegos y el mismo final. Ahora ahí nos harán la mitad, que es increíble. Ya lo sé. Me voy, me voy. Me lleva el viento como el juego. Adiós. Hubiese molado que le hubiesen cambiado también la paleta de colores a la calle de Río. Creo que nos hemos caído, pero bueno. No, no, yo sigo por aquí. Río espera el siguiente... Ah, ahora sí. Y bla, bla, bla. Y está. Me cago en la puta. Joder, pero si están los árboles de la parte de la izquierda, están en el aire. ¿Ves? Los árboles están yendo hacia el sol, me cago. ¿Pero qué coño eres? Final exclusivo, final exclusivo. Ya me hace la pena jugarlo. Y los árboles... Joder, los árboles están y... Los árboles están... Bueno, pues hasta aquí estoy en play, amigos. Madre mía. Un saludo, nos vemos. Hasta nunca. Venga, hasta luego.